Y ahora vamos a conversar con Soledith Montesinos de la Fundación Las Rosas, que es del hogar de ancianos aquí en Linares, que está ubicado en la calle 18 de septiembre con General Barbosa. Ahí estamos, ¿cierto? Sí, ahí estamos. ¿Cómo le va? A gusto saludarla. Buenas tardes. Me va muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarnos a su programa. El hogar de ancianos sagrado corazón de Jesús. Exactamente, sí. Bueno, don Ernesto Ramos, que es el jefe regional de la Fundación Las Rosas, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien y muchas gracias por invitarnos. Bueno, aquí estamos para conversar de los temas que ustedes, no sé, tienen esa vocación de ayudar a los abuelitos, a los cuales nosotros les agradecemos. Sí, mire, la verdad es que en este último tiempo nosotros con todo lo que aconteció en el verano nos pudimos dar cuenta, tristemente igual con los incendios, pero nos pudimos dar cuenta que la gente coopera y tiene voluntad para cooperar y para ayudar. O sea, la solidaridad brota de nosotros, está medio dormida, ¿no? Siempre, siempre nosotros tenemos esa solidaridad que es la que nos acompaña, ¿ya? Y nuestro hogar y nuestra fundación vive de esa solidaridad, ¿ya? Nosotros queremos siempre, y eso nos deja el desafío a hoy, en donde tenemos que llegar a la sensibilidad de nuestro ciudadano, ¿cierto? De nuestra ciudad, para que nos pueda ayudar y cooperar. ¿Por qué? Porque nuestro abuelito vive en un incendio permanente. Bueno, la figura. Muy buena. Vive en un incendio permanente, en abandono y en soledad, por decirlo de alguna forma, y es donde nosotros como fundación tenemos la misión de apagar ese incendio. De apagar ese incendio. Entonces, nosotros recurrimos a entidades como la suya, como este programa, para pedir y despertar esa sensibilidad en la comunidad. Ahora, cuando uno piensa en la persona, uno tiene cualquier problema y siempre dice, a ver, esto va a llegar hasta, no sé, dos meses, tres meses, me operaron, salgo. Pero acá la cosa va al revés, porque cada día siento peor. Entonces, ¿cómo, no sé, ponemos un poco de certezas a la vida? Mire, nosotros en el hogar tenemos un grupo de 90 ancianos. 90. Y hay una lista de espera bastante, bastante grande, grande, grande. Y la gente se desespera porque necesita que nosotros acudamos en ayuda de su necesidad, que es justamente ingresar al anciano. No se acaba nunca esto. No. Porque nosotros, para tener cupo, tiene que fallecer un anciano. Claro. Entonces, y cuando fallece un anciano, tenemos 20 para ingresar. Claro, para cada cupo hay 20. Entonces, es un fuego que no se apaga. No se apaga. Es como los incendios, parece que acá va siendo peor. Va saltando chispitas y cada vez llegan más postulaciones, más postulaciones, más postulaciones. Y en este servir de cada día, los costos aumentan. Los ancianos usan 5, 7 pañales diarios, pañales. A ver, ¿la proporción de ancianos, no sé, autovalentes, por lo menos que es poca? Ninguno se baña solo. Ya. Nosotros, para que seamos autovalentes, tenemos que bañarnos solos. Claro. Entonces, eh... Pero que algo puedan, aunque sea ir al baño, alguna cosa. Sí, caminan solito y todo eso, pero la proporción será 20% de los 90. Claro, no sé, 15, 20 de los 90. Exactamente. Nuestro promedio de edad de nuestro residente es de 82 años. 82 años, o sea, claro. Es alto. Es alto. ¿Los mayores o las mayores cuánto tiene? En el hogar tiene la mayor, es una mujer, 103 años. ¡Guau! 103. Sí. 103 años. Y esto también lo explica muchas veces nuestro padre, nuestro guía, cuando nos dice que a la ancianidad se le esconde debajo de la alfombra. A nadie le gusta vivir con el ocaso al frente, enfrentar los últimos años de vida para muchas personas es bastante complejo. Es complejo por varias cosas. Una es la, no sé, ver la eternidad que si es creyente le va fácil, si no se le complica. Mucho más. Mucho más, porque encontraron una caja negra. Pero además de eso, la faldencia física, o sea, si algo le duele, si no tiene que comer, si no puede ir al baño, puede ducharse. O sea, no, es complejo porque se va deteriorando y yo no sé si es más feliz o no, pero el que pierde la cabecita no se da cuenta de nada, pues. Claro, es... La familia es la que sufre, pero la persona que es consciente de que ya no puede mover el brazo, que ya no puede peinarse, que ya no puede ponerse los calcetines, que ya no puede usarse el pantalón, cuesta asumir eso. Debe costar muchísimo, porque si toda la vida ha sido autovalente, sabe, ahora quiere tomarlo y no puede, claro. Cuesta. Es una situación bastante compleja. También conversábamos mientras estábamos en la espera. Uno de los abuelitos que es característico aquí en el hogar, en Linares, es profesor. Fue profesor. Entonces, no solo ellos, no solo gente que está, por decirlo así, en la indigencia, vive con nosotros. Sí, claro. Pero sí requisito primordial es estar en la indefensión. Él, este residente, vive solo. Toda su familia falleció, él no tuvo hijo. Entonces, ahora, ahora él pasa a ser parte del hogar institucional, por decirlo de alguna forma. Él deja su hogar, por eso nosotros no le llamamos asilo, porque esto reemplaza al hogar que ellos tuvieron durante toda su vida. Ahora él vive con amigos y con personas que lo quieren y lo cuidan. Pueden conversar, tienen temas comunes, vivieron una época de música, de, en fin, cada uno tiene sus cosas y hasta sus locuras en los años 50, 60, que eso. Claro, claro. Y tienen un vocabulario común. Claro. Ellos se entienden bastante bien. Nosotros también permanentemente tenemos actividades, ¿ya? Entonces, durante este mes de marzo, durante este mes de marzo, nosotros, como todos chilenos, tenemos que comprar nuestro permiso de circulación. Y para eso, hay un requisito primordial, que es el seguro obligatorio de accidentes personales, el SOA. Y nosotros lo estamos vendiendo para el beneficio del hogar. La compra de este seguro significa un día de pañales para un residente. O sea, cada uno, en vez de comprarlo con cualquier parte, asegúrese de darle un día de pañales al residente y lo compra ahí. También debo decir que la diferencia en valores no es algo bastante inalcanzable. Está dentro del promedio y con eso nosotros ayudamos. Es por eso que apelaba, hace momentos atrás, en que nosotros somos solidarios. A la generosidad. Y esto a nosotros nos brinda un apoyo, pero son dos cosas al año que nosotros hacemos de manera transversal, institucional. La colecta anual y el SOA. ¿Cuánto es la colecta? En agosto. Ya. Es que, de pronto, hay gente que se desveló en la noche y puede decir, ¿qué estoy haciendo por mi comunidad? Me dejó de echar un lata al bolsillo. Pero mañana me da 10 lugares. O sea, si de repente la gente, ¿qué estoy haciendo? Es decir, no estoy como construyendo con nada. Esta es una forma bastante generosa. Sería bueno dejar la cuenta corriente por ahí para asegurarse que va directo a alguna parte. Y lo otro directo es poder comprar el SOA. Claro. Lo esencial en este minuto para nosotros es poder concretar esa ayuda con algo que es obligatorio comprarlo. ¿Ya? Es el seguro accidente. Y nosotros lo estamos vendiendo en el hogar y prontamente en la plaza, ya que... Valor. Nos ha usado 6 mil pesos. 6 mil pesos. Vale. ¿Qué son 6 mil pesos? Una casa hace ni 7. Ya, entonces va a comprar el SOA para ayudar aquí al hogar. Al hogar. Exacto. Eso es una actividad bien concreta que se puede hacer. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, también podemos llegar a decir que nuestra fundación atiende a 2.200 abuelitos a nivel nacional. Como dijo la hermana ahí, acá en Linares tenemos 90 bajo nuestra responsabilidad. ¿Ya? Que el Chile de hoy, el Chile de hoy, tenemos, va a dar estadísticas, tiene el 15% de la población chilena tiene más de 60 años. ¿Ya? Y en el 2050, sobre el 30% va a tener más de 60. Mucho. Vamos a pasos gigantes a ser una sociedad, a ser una sociedad de una edad. Todas las viejas. Así que, por lo pronto, preocupémonos de lo que tenemos en la mano. Claro. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido y, bueno, después podemos promocionar la colecta en agosto y otras cosas. Y la verdad es que ya se viene el frío y siempre, independiente que haya calefacción, se sufre más en invierno que en verano, cuando uno ya tiene 70, 80, 90 años. Sí. Por supuesto, nosotros le agradecemos que nos dé este espacio, ¿ya? Para poder promocionar nuestro hogar, nuestro ejercicio y, en este caso específico, el objetivo que tenemos en este mes. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios lo bendiga. Muchas gracias, don Ernesto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.